Ante el pedido planteado por las centrales obreras de reajustar el salario mínimo en un 25%, el equipo económico del gobierno después de dos horas de reunión recomendó postergar el ajuste del salario mínimo legal para los trabajadores del sector privado, alegando que un posible reajuste podría significar un despido masivo de obreros teniendo en cuenta el contexto de la crisis económica mundial. Parte del comunicado señala que el ajuste del salario mínimo no es automático, explicando que si la variación del costo de vida en 10% o más fuera una condición suficiente o el único factor del ajuste, no tendría razón de ser una instancia de estudio como el Consejo Nacional de Salarios Mínimos con ASAN. Además aclara que el propio Código del Trabajo dispone que deben considerarse en primer lugar las condiciones económicas y financieras que afectan a las industrias y no solamente la variación del costo de vida.